El alterista Jonathan Muñoz continúa con su preparación con miras a formar parte de la delegación azteca que represente a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, por lo que fue convocado por la Federación Mexicana del Levantamiento de Pesas a un campamento de concentración en el estado de Campeche, previo a los eventos clasificatorios del mes de marzo y abril. Esta concentración tendrá duración de un mes dando inicio el 13 de febrero previo al campeonato iberoamericano que se desarrollará en Colombia del 12 al 20 de marzo, evento que sumará puntos en el ranqueo de los pesistas mexicanos que participarán en el campeonato preolímpico en el mes de abril en República Dominicana. Jonathan Muñoz en una visita de cortesía al Instituto del Deporte IDEA externó su agradecimiento al gobierno del estado que a través de la IDEA le otorga para continuar con su preparación, logrando mantenerse con buenas marcas para alcanzar el objetivo de representar a México en la máxima justa deportiva. Para Quiero TV Deportes, Arely Ortega.